Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no se tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final Uh, uh, uh Quiero regalarte el cielo, quiero regalarte el campo, quiero regalarte todo, un jardín Quiero ver si llueve solo, quiero ver si crece, quiero, quiero tantas cosas y te quiero a ti Un reloj que no se tiempo, flores que ponen contento, un camino largo para caminar Uh, uh, uh